Una obra que está en proceso de culminación, estamos ejecutando las obras de pavimento urbano y obviamente los detalles finales para la puesta en funcionamiento que implique poder garantizar la publicación de las mismas. La verdad que esta es una obra extraordinaria, que estuvo paralizada durante muchísimos años, desde el año 2014 a 2015, cuando nosotros habíamos construido la anterior gestión, pudimos rescatarla y bueno, los adjudicatarios felices que seguramente podrán disfrutar de las viviendas cuando estén debidamente concluidas. Así que estamos muy contentos para ver si en el transcurso de esta y la próxima semana se puedan ya adjudicar a sus legítimos dueños, fomentando lo que estamos haciendo, que es 8.000 soluciones habitacionales con distintas operatorias en viviendas que no se habían terminado antes, ahora las nuevas que estamos disfrutando, más soluciones habitacionales y también obviamente concluidos procrear, lo cual implicará 20.000 viviendas para chaqueños y chaqueñas durante unos 4 años de administración, que implica una fuerte reducción del déficit habitacional y bien estamos volviendo nuevamente a una curva de inversión en viviendas populares. Esto se había paralizado en el año 2015 y ahora estamos retomando de la mano de nuestro presidente Alberto Fernández, nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del Ministerio de Hábitat que conduce Jorge Ferrariz y de todo su equipo y la verdad es que estamos muy orgullosos, contentos, satisfechos por ver que obras de esta calidad puedan ser disfrutadas por más chaqueños y más chacientes. Gracias por ver el video.